Hace cinco años prometimos que íbamos a transformar nuestro Estado. Hemos construido más carreteras y vialidades que nunca, porque ellas son comercio, desarrollo y progreso. Y pudimos hacerlo porque trabajamos juntos. Gracias al esfuerzo de todos los bajacalifornianos, nuestro Estado está más unido y mejor comunicado que nunca. ¡Unidos cumplimos! Quinto Informe de Gobierno Gobierno del Estado de Baja California